Continuamos en Encolumnados de sábado, 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país, 4 grados, 3 décimas. Esa es la temperatura actual en la ciudad de Bahía Blanca en este momento, la máxima se estima que llega hasta los 13 grados en la jornada de hoy. Y ya tenemos invitados aquí en nuestros estudios, Lucas los va a presentar. ¿Qué tal? Buenos días, tenemos la oportunidad de saludar entonces a Pedro Riquelme, secretario de Infraestructura, y a Gabriel Benanzi, subsecretario gremial. ¿Qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo les va? Vamos a aclarar que es del Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad. Sindicato amigo del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de aquí, de la ciudad de Bahía Blanca también. Imagino que con mucho trabajo en conjunto en este caso, y eso es bueno. ¿Los presentamos como chicos? O sea que ya arrancamos bien. ¿Qué te parece? Sí, gracias. Gracias más por mi parte. Bueno, Pedro y Gabriel pertenecen, como recién mencionamos, al Sindicato de Municipales de Bahía Blanca, y ellos participan también del torneo organizado por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Intersindical de Fútbol, donde están teniendo una actuación quizás que había que mejorar un poquito en regulares, y una destacada actuación donde vienen peleando el campeonato a un punto en veteranos. Pedro, contanos un poco cómo viven esto de participar en un torneo Intersindical de Fútbol. Sí, sí, buenos días. Mirá, nosotros el año pasado cuando se largó esta liga, habíamos estado más o menos en la organización después por problema, digamos, no del sindicato, sino que para armar el equipo el año pasado no integramos. Este año largamos con veteranos y regulares. Y sí, como decís vos, en regulares todavía estamos armándonos fuera del micrófono, decíamos que los chicos por ahí salen a la noche y a la mañana les cuesta levantarse para ir a jugar. Pero bueno, yo creo que de a poquito vamos a ir tratando de armar el equipo de regulares. Pero más allá de todo, creo, lo importante de todo esto es que un grupo de X cantidad de jugadores se hace presente todos los sábados, van independientemente del resultado. ¿Es difícil manejar un grupo también donde juegan 11 y tenés 20? Sí, sí, sí. En realidad, digamos, el único no es problema, sino que compromiso de más de los chicos que de los veteranos. Los veteranos, gracias a Dios, están siempre, siempre me sobran, sobran en el, digamos, de lo que es el equipo de veteranos. Y los chicos, bueno, sí, tenemos, o por ahí también no es tanto que ellos no quieran ir ni nada por el estilo, sino que por ahí tienen que trabajar. Tenemos muchos chicos que trabajan en la guardia urbana, entonces tenemos que ir turnándolos para darle la oportunidad para que uno trabaje y el otro pueda ir a jugar. Entonces eso es lo que más nos complica a nosotros. Claro, claro. Ahí pierden, digamos, una cantidad de jugadores importantes. ¿Tienen jugadores que jueguen a nivel club en algún lado? Sí, sí, tenemos, pero como por eso mismo juegan el sábado o el domingo y no pueden ir. Van cuando más o menos saben que el otro sábado no tienen compromiso con su club. Después hay muchos compañeros que se anotaron y todo, están jugando en otras ligas. Que la promesa es de que el año que viene ya juegan, van a jugar en el sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya están comprometidos y hace años que están jugando en esos equipos, entonces es medio difícil también para que ellos salgan de donde están. Es lo que charlamos siempre con Roy Sierra, una de las personas que llevó adelante todo el tema legal y le dio todo un marco al torneo intersindical de fútbol. Esto de quizás también hacer de este torneo la cultura del deporte, porque como Liga Mateur ya hay otras ligas desde hace otros años, que me pasa incluso en lo personal. Yo juego Liga Comercial desde el año 2007. Son muchos años jugando otra Liga donde seguramente hay otros jugadores que ya tienen responsabilidades con otros equipos y quizás mechar eso es donde se torna difícil. Claro, ahí es donde se complica. Pero bueno, yo creo que de a poquito, una vez que se den cuenta de que ellos no tienen que poner el dinero, digamos, van a venir a jugar con nosotros. Porque yo creo que la mayoría de ellos que están jugando afuera, todos los sábados tienen que poner. Entonces nosotros les estamos dando la oportunidad de que vengan a jugar nada más para representar el sindicato. Y bueno, ahí hay varios ya que me han dicho que el año que viene van a venir. Los saludamos a Gabriel Benanzi, es el secretario gremial del Sindicato de Empleados Municipales de nuestra ciudad. Bueno, en principio, que los hayan dejado venir, dejado entre comillas, ya es una buena señal. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a donde nos invitan y, bueno, primero buen día. Tratamos siempre de cumplir con todos. No, no sé, porque alguien me dijo los dejé ir. Sí, bueno, el jefe es el que manda. Los dejé ir. Sí, no, pero bien, Miguel siempre trata de que nosotros vayamos, empecemos el camino de la parte gremial y que empecemos a incursionar en esto que es para nosotros algo nuevo, estar exponiéndonos en medios de comunicación. Arranquemos desde el principio, Gabriel. ¿De qué se ocupa un subsecretario gremial? Mirá, nosotros dentro de la oficina del sindicato de Donado 441 recibimos por ahí inconvenientes que tienen compañeros con sus jefes o con la misma municipalidad misma. Bueno, entonces tratamos de que se regule el convenio objetivo de trabajo que viene, lo tenemos firmado con este gobierno y por ahí muchas veces se olvidan que tenemos un compromiso firmado entre ambas partes y no se cumple. Entonces nosotros tratamos de regular eso y tratamos de llevarlo a cabo. Esa es una tarea, hoy por hoy, muy difícil. Sí, tal cual, tal cual. ¿Por qué pensás que se da este marco, esta dificultad en la tarea? Mirá, nosotros venimos golpeados hace mucho tiempo. Nosotros teníamos un marco legal de la 11.757 que vulneraba muchos derechos nuestros. Es una ley que nos enmarcaba y nos prohibaba de muchos derechos que tenían otros trabajadores. Después de 20 años se pudo sacar esa ley nefasta y pudimos conseguir la 14.656, que es la actual ley de los trabajadores municipales de la provincia. A partir de ahí nosotros tenemos paritarias libres. Nosotros por ahí en Bahía Blanca es particular porque la paritaria la teníamos por intermedio de una ordenanza. Pero dentro de la provincia se pudo conseguir que el municipal tenga paritarias, es importantísimo. Nosotros no teníamos paritarias por ley. Nos habían sacado ese derecho, nos habían sacado el derecho de tener un convenio colectivo de trabajo. Y Bahía Blanca siendo punta justamente en este sentido, ¿no? Y Bahía Blanca es un modelo a seguir de gremio dentro de lo que es municipalidad. Nosotros dentro del gremialismo municipal, Miguel ha hecho muchísimo en esto. Ha hecho la paridad. Ha cambiado el estatuto de los empleados municipales. Hoy el 50% de la comisión tiene que ser de grupo femenino. La verdad que es un cambio y un avance grande y marcándose... ...ser punta en esto. La verdad que está bueno tenerlo a él como guía porque uno aprende muchísimo y se le agradece, ¿no? Sí, cuestión que además hay que sostener en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es lograr determinados beneficios que luego hay que sostenerlos. Sí, a ver, yo no digo que es complicado sostenerlo, sino hay que tener compromiso para poderlo sostener. Si uno está comprometido con lo que hace y si le gusta, lo lleva a cabo y realmente se puede mantener y que el compañero vea reflejado lo que fue Miguel Agüero en otros que siguen atrás de él. Y si vos seguís la misma línea que Miguel, no le vas a arreglar nunca. Qué importante esto que mencionabas respecto a las mujeres y a la inclusión en el cupo. Es algo que rompe paradigma y va muy de la mano con el movimiento feminista que se viene dando. ¿Cómo participa la mujer sindicalmente? No sé en otros lados. Te digo acá, sí. Nosotros tenemos un buen marco de mujeres de diversas edades trabajando y la verdad que trabajan mucho. Mucho para el compañero y eso está bueno. Y antes en los sindicatos, la realidad, yo empecé hace 8 años en esto de lo que es sindicato. Pero vos veías el sindicato y eran hombres. Claro. 100% hombres. No veías, mujer. Alguna secretaria. Pero después... Sí, pero no con participación. No con participación firme. Y Miguel, de esto empezó a tratar de llevarlo a cabo hace dos años y medio atrás, antes de que empiece toda la movida feminista, fuerte. un millerario, ¿no? La verdad que... Está bueno tenerlo al lado porque, ya te digo, aprendés un montón. ¿En qué otras cosas trabajan, aparte de lo sindical, como sindicato? ¿Tienen algún otro tipo de actividades hacia la sociedad o capacitaciones? Siempre se busca capacitaciones. Siempre. Nosotros por ahí lo hacemos más interno, más para el empleado municipal. Nosotros somos 4.000 trabajadores de distintas áreas. Claro. Afiliados. Por ahí somos más trabajadores, pero afiliados, andamos alrededor de los 4.000, en distintas áreas. Entonces tratamos de buscarle a los enfermeros alguna capacitación para enfermeros, para defensa civil. Cuando se han hecho capacitaciones en Buenos Aires, por ahí ha sido en conjunto con el gobierno de turno. A hoy por hoy no. Una defensa civil que en un momento fue referente, no solamente a nivel provincial, no justamente en tren de capacitaciones que mencionabas, Gabriel. ¿Por allí se ha quedado un poquito eso? Mirá, me tocaste el corazón. Yo soy parte de defensa civil. Mi oficina es defensa civil. Y bueno, nosotros tratamos de llevarlo a lo que se merecía que sea defensa civil. Sí, no lo quiero poner... Trabajando en emergencia no podíamos estar nunca como declarado en no emergencia. Había que salvaguardar el trabajo de los compañeros. Y hace tres años, con los chicos, empezamos a trabajar en esto, en tratar de conseguir, o un poquito más de tres años, en tratar de conseguir la ordenanza. Se logró, se logró con un acompañamiento del gremio muy fuerte, porque la realidad era que no querían saber nada. Pero ellos lo veían por lo que yo pienso, que lo veían por la parte económica. Porque eran las trabas que nos ponían, económico o económico, y nosotros no queríamos lo económico, queríamos que se regulen los vehículos que con los chicos andan en la calle. Que hoy por hoy tendría que averiguar a ver si esos vehículos, hoy por hoy, figuran como emergencia. Me parece que no, pero bueno. Tendría que ir al registro de automotor de la municipalidad y pedirle las constancias a ver si son vehículos de emergencia. Sí, más allá de la capacitación... Si es que se cumple la ordenanza con la cual estamos marcados hoy por hoy, ¿no? Más allá de la capacitación misma, el del personal, digo, tiene que ser personal calificado para actuar en la primera respuesta de una emergencia. Los chicos se prepararon muchísimo. Yo digo los chicos porque yo ahora estoy afuera de esto. Yo también me preparé mucho para trabajar y siempre mirando la ocasión del compañero con más experiencia. Pero se preparan muchísimo, muchísimo. Y hoy por hoy es una lástima que se lo deje tan de lado una oficina tan grande y tan necesaria para la ciudad. en todo sentido. Nosotros no somos enfermeros, no somos médicos, no somos nada. Nosotros tratamos de llegar al lugar para colaborar con los enfermeros, con los médicos, con los bomberos. Ni siquiera competir con los bomberos en algún momento se quiso decir. No somos bomberos. No son bomberos ustedes, no es esa su tarea. No somos bomberos, no apagamos fuego. Ahora, el bombero necesita una mano, nosotros estamos. Sí, sí, sí. Con la importancia que requiere particularmente Bahía, que es cabecera de partido, tiene hospitales regionales, mucha gente viene a atenderse acá, o sea que por lo tanto hay mucho tráfico de ruta, quedamos en el medio del paso de camiones. Es muchísima la labor que tiene. Bahía en particular tiene algo que no en todos lados está, que es el riesgo tecnológico. Claro. Y hoy tenemos una defensa civil muy preparada para eso. Muy preparada. Y la ciudad no le da la importancia que se merece eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que saberlo trabajar, hay que saber cómo encargar las situaciones y cuáles son las necesidades dentro de una emergencia tecnológica. Hoy por hoy, si la oficina está bien y está bien preparada, pero porque el empleado municipal se prepara por sí solo. Claro. Sí, veo que me ponés la carita como sorprendida. No, no, porque se conoce, bueno. Se conocen los chicos de ahí y lo que voy a decir... O sea, se conoce el trabajo que se llevaba a cabo en Montero, Fede también... Muchos cursos. Bueno, mirá, desde esa época no sé si hoy por hoy cursos no se está haciendo y si se hace es porque el compañero mismo lo consigue, lo paga y lo hace. Que no son baratos. No, para nada. No son baratos. No son baratos. No son baratos los cursos, no son baratos los materiales. Y hoy no estamos viviendo como para andar tirando manteca al techo. El empleado municipal hoy está complicado en ese sentido. Si bien nosotros hace unos días atrás conseguimos un 5% más a cuenta de futuros aumentos, esperemos que esta vez sí hablen de autoridad en serio y no se lo aumenten los políticos. Porque es muy fácil decir la utilidad para los demás, para el empleado y para ellos... A ver, la pelean como nunca. A un punto es tremendo como lo pelean. Pero cuando lo reciben, para ellos el punto ese es muchísimo y para el empleado municipal es muy poco. Tal cual. Pedro, a nivel infraestructura, ¿qué podrías comentarnos del sindicato? Bueno, nosotros que... Yo estoy... Él decía que hace 8 años que está en el sindicato yo hace 19 que estoy. Yo vengo hace rato. Tenés un par de añitos. Sí, sí, sí. Entonces, antes era, como decía, no había mujeres, no había... No había nada. Era algo que se hacía fútbol interno, municipal y nada, no se arreglaba, por ejemplo, no se arreglaban los predios, no se arreglaba nada. Entonces, desde que agarró la conducción de Miguel Agüero, lo primero que hicimos fue poner en valor el camping de Montehermoso, el camping de Cierra de la Ventana, que hoy en día tenemos 3 cabañas más, antes era para ir a acampar nada más. Entonces, después se puso en valor y se puso en funcionamiento un quincho para casi 200 y pico de personas que estuvo como 10 años parado. Se compró un terreno en Cerri donde hay otro salón preparándose. Claro, también se compró un terreno en Cerri para los compañeros de Cerri porque en Cabildo tenemos un quincho que es para los de Cabildo para que el día ellos tenían un cumpleaños y no podían venir todos a Bahía Blanca. Entonces, se compró el terreno y se está haciendo un quincho para los compañeros de Cerri. Y bueno, y ahí seguimos trabajando. Se hizo una cancha. Un quinchito para 200 personas. Claro, un quinchito. Sí, sí, bueno. Sí, pero no. Es grande el pueblo de Cerri. La infraestructura de todo lo que podemos ver las instalaciones aquí en el predio que está casi enfrente del shopping también. Es impresionante. Bueno, por eso ahí... Las cabañas en Cierra la Ventana que él mencionaba también. Sí, sí. Ahí hicimos una cancha que hoy en día nos agarró un grillo topo, no sé qué, casi nos cambió el césped. Y estamos terminando los vestuarios. Por eso no está habilitada la cancha porque queremos brindarle a la gente que va allá comodidad porque no hay vestuario, no hay baño en ese lugar. Entonces por eso se nos está atrasando. Siempre Luis Sierra me dice no te dan la cancha lo que pasa que pasa eso. Claro. yo creo que va a llegar todo llega con tiempo porque íbamos muy embalados con el tema para habilitar eso y bueno, con todo lo que pasó con el dólar y todo, tuvimos que parar un poco las obras. La última y como para ir cerrando por lo menos de mi parte, esta interacción con otros sindicatos al participar de un torneo de fútbol genera que se dé esta interacción con otros sindicatos. ¿Ven, analizan cómo están otros sindicatos, se comparan? ¿Cómo ven el movimiento sindical hoy acá en Bahía Blanca? una pregunta cortita para los dos. la verdad que yo que estoy en el tema de fútbol con la liga es espectacular porque el otro día tuvieron problemas los compañeros de esta Elicabe que iba a cerrar y ahí nos pusimos todos en el grupo que tenemos a ver cómo podíamos hacer para acompañar a esos compañeros que antes cada uno yo creo que cada sindicato se arreglaba como podía su quintita claro entonces hoy en día estamos comunicados y entonces y nos ayudamos mucho en las redes sociales y en todo también porque al ser más más compañeros de trabajadores es mucho más lindo para mí es algo espectacular ¿Cómo lo ve David? Mirá, yo no solamente el torneo intersindical hace poco terminó las olimpiadas sindicales y está bueno porque los trabajadores se van conociendo uno a otro si bien vos te los cruzás en la calle y te ponés a charlar que antes caminabas te lo cruzabas y no sabía quién era y la realidad que en la ciudad somos todos trabajadores y estaría bueno que se vayan incorporando cada vez más sindicatos y se pueda hacer un torneo cada vez más lindo tal cual un poco venía de esto de la mano con el trabajo por ejemplo que realizan los petroquímicos hacia la sociedad ver si si se nota desde otro desde otro lado mirá yo por ahí estoy muy enroscado en lo mío trato de no sé ya te digo desde mi casa desde mi casa mi señora me dice cargar el teléfono porque estás las 24 horas pendiente a a que salga bien lo que estás haciendo vos uno uno ve que tiene 4000 familias atrás entonces trata de resolverlo yo estoy en conjunto con Federico Anselmi que es el secretario gremial entonces tratamos de llevar a cabo lo mejor posible nuestra tarea siempre tratamos de ver lo que hacen los demás obviamente ves para pero sacás lo mejor y tratás de mejorar hoy por hoy nosotros estamos tratando de de que el compañero se sienta respaldado que estamos en un momento muy complicado económico y el respaldo que nos da la patronal lo tenemos que dar nosotros esa es la realidad entonces por ahí ver la realidad de otro gremio te tapa la tuya ¿por qué? porque vos estás muy comprometido en tratar de no fallarle al compañero tal cual tal cual pero bueno podemos venir pueden venir nuevamente más adelante y hacemos un balance cuando nos den permiso cuando le vuelvan a dar permiso ustedes tienen que decir que los tratamos bien para que les puedan dar permiso nuevamente si no maravilloso no está pero está siempre está aunque no se lo vea no se lo escucha no no si claramente que si él es como el sol si aunque no lo vemos siempre está le mandamos un gran saludo a un amigo de la casa el secretario justamente del sindicato de empleados municipales de aquí de nuestra ciudad el señor Miguel Agüero que estuvo atravesando un momento de salud bastante bastante complicado gracias a Dios y a la toma de conciencia de este muchacho más allá de que ya está grande para hacer pavadas se está recuperando de manera favorable así que esperemos que tome nota de cara a lo que viene para que empiece a corregir un poco muchísimas gracias a los dos muchas gracias por la invitación